¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Como ya saben, Fortnite es un juego que la está rompiendo, está revolucionando todo el mundo y la verdad que ya no quedan palabras para describir este juegazo que es un juego gratis que en realidad ya se había filtrado, ya existía desde el 2011 y es increíble como en 2018 se puso de moda este juego. Es obvio que prácticamente es un juego totalmente distinto, aunque es muy parecido a lo que era la idea principal en 2011 pero modificaron absolutamente todo y ahora es un juego que la está rompiendo este año y que bueno, que en realidad ya había salido en el 2017. Así que, bueno señores y señores, ¿qué quería subir hoy? Ya que este juego nos está dando un montón de horas de vicio impresionantes señoras y señores quiero traer un video mostrando a los mejores jugadores del mundo a los mejores jugadores del mundo de Fortnite señoras y señores poner diferentes clips, mi idea es hacer un top de peor a mejor aunque en realidad es muy complicado hacer un top de esto porque son todos jugadores que son los mejores jugadores del mundo señoras y señores cuando hablamos de mejores jugadores se nos viene a la cabeza ninja pero ahora vamos a ver un top 5 de los mejores jugadores de Fortnite señoras y señores así que pónganse los auriculares, pónganse cómodos, que comience este top ¡Gracias! 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 Mr. Queroro10, dirán, ¿por qué está Queroro en este top? Y bueno, para los que no saben, Queroro juega en consola y sin embargo tiene una gran facilidad para ganar partidas adquiriendo muchas bajas como lo puede hacer cualquier jugador de PC. Y no solo eso, sino que también tiene alguna que otra victoria trolleando. Ahora forma parte de Heretics y tendrá un lugar en el competitivo de Fortnite cuando este salga. En el puesto número 4 tenemos a Dakotas. Dakotas es un jugadorazo de PC y un maestro con el sniper. Basta con entrar a su canal y ver la cantidad de clips que tiene usando un arma que a diferencia de otro shooter es más difícil de controlar debido a la velocidad y caída de sus balas. En el puesto número 3 tenemos a Mead. Este jugador es simplemente un artista a la hora de jugar Fortnite. La facilidad que tiene para construir y hacer extraordinarias estructuras es impresionante y todos sabemos que lo más importante para poder ganar en Fortnite no es solo llevar un buen loot, sino también el tema de materiales y la construcción que te pueden dar toda la partida. En el puesto número 2 tenemos a Lolito. Sí, señoras y señores, para muchos el mejor del mundo, para otros el mejor de España. Lolito es un streamer que se dedica más que nada a realizar retos y superar récords. Su habilidad para bajar a un escuadrón entero incluso jugando solo es bestial. No te dejará tiempo para pensar tu jugada que ya vas a estar nuevamente en la lobby. En el puesto número 1 y por ende el mejor del mundo para muchas personas tenemos a Ninja. Ninja al igual que Lolito tiene una habilidad similar y bestial incluso hasta lo vimos liquidar a un escuadrón entero, él solo con uno de vida y solo a revolver. Es un jugador que puede inventar varias jugadas y de todos modos te va a liquidar. Tiene una facilidad para realizar movimientos que no es normal y a diferencia de Lolito suponemos que es el mejor del mundo ya que es un jugador que gana partidas trolleando y Lolito es un jugador que juega en serio. Gente, y les voy a dejar acá, no sé, ustedes pueden ir a ver si quieren a este youtuber que sube Fortnite, es argentino señoras y señores y la verdad que juega muy bien. Yo no lo vi mucho pero lo poco que vi me gustó bastante como juega o sea, tiene mucha habilidad, mucha, muchísima. Yo incluso creo que podría estar al nivel de jugadores como Mid, Lolito en Ninja también puede ser. A ver, claramente no es mejor que estos que estoy nombrando pero yo digo que puede llegar a estar al nivel o alcanzar ese nivel. Lo voy a dejar acá como un bonus clip y ustedes me dicen, bueno, no me dicen, ustedes opinan lo que quieren, pueden ir a su canal se llama Seco señoras y señores que bueno, no es famoso pero sí tiene varios suscriptores creo que en este momento ya alcanzó la cifra de los 11.000 así que bueno, seguramente va a crecer muy rápido porque tiene una habilidad bestial para jugar a este juego.